Necesita fertilizantes puros o mezclas, semillas forrajeras anuales, bianuales o perennes, alimentos concentrados para sus animales en producción, productos veterinarios u otros insumos que requiera, todo esto lo encuentra en Covepa, los mejores precios al contado y crédito. Covepa, la mejor solución en la zona sur austral. Es la mejor solución. La ministra del Trabajo, Evelyn Matei, ratificó en Puerto Montt que hay una denuncia por trabajadores extranjeros que permanecían de manera ilegal en la comuna de Molina, por lo que la PDI está investigando si acaso se trata del delito de trata de personas con fines laborales. La secretaria de Estado visitó el Colegio Bosque Nativo, ubicado en el camino El Tepual, donde conoció los avances en materia de educación dual, en una extensa charla efectuada por la directora del establecimiento. A continuación confirmó la investigación que es liderada por el Ministerio Público, pero su cartera intervendrá en el marco de sus atribuciones legales para impedir que vulneren los derechos de estas personas. Si las personas no tienen su pasaporte, si a las personas no se les ha pagado lo que corresponde y cuándo corresponde, y si a las personas además se les ha traído, se les ha contactado en el extranjero y se les ha pagado el pasaje para traerlos, entonces hay un delito criminal que se trata de personas con fines laborales. La trata de personas ha sido definida como la moderna esclavitud, ya que no solo se producen por el rapto violento de las personas que luego son obligadas a trabajar en diversas áreas, incluido el comercio sexual, sino también porque utiliza una serie de incentivos para que el trabajador acceda a viajar, a cambio de los pasajes de un determinado sueldo o condiciones de vida mejor, pero que al llegar a su destino se pervierten que trabajos obligados en condiciones inadecuadas y sin las remuneraciones prometidas.